Hola Vamos a comenzar la transmisión Ya, del taller de risoterapia Vamos a esperar que se conecte un poquito de gente Si usted quiere puede Compartirlo con sus amigos Amigas En todo el mundo Para que seamos muchos los que nos ríamos Esta tarde Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Bienvenida? ¿Me escuchan bien? Hola Brenda, ¿cómo estamos? Bien Bien Bonita Vamos a esperar que se conecte un poco de gente Pero pocos minutitos Tanto tiempo Después de 15 días Hemos vuelto a juntarnos Hola Hemos vuelto a juntarnos Hola Juanita Hola ¿Cómo estás? Bien Aquí, muy bien Gracias por Darme el ingreso Un gusto en conocerte Muchas gracias por venir Juanita Está en directo Enviándote Energías desde Guatemala Yo soy del occidente En que estamos De Guatemala Eso es lo lindo de De este taller online Que no existe en las fronteras De personas de Guatemala De México Que se suman De todo Chile ¿De dónde estás Brenda tú? ¿Cómo? Le pregunta a Brenda ¿De dónde estás? De Chillán De Chillán ¿Ven? De Chillán De Chillán ¿Ven? Ahí Las personas se van sumando Chillán es el sur de Chile Para las personas que nos ven en el extranjero ¿No? Es del sur de Chile Digamos ¿Ven? Había un amigo de Honduras Que en algún momento Se sumaba Después se perdió Pero bueno La gente va Y viene Nosotros Nos habíamos perdido En realidad No nos habíamos perdido Es decir No nos habíamos perdido Absolutamente Nada Estuvimos Nos dimos vacaciones Dos semanas ¿Ya? Porque era necesario Descansar un poquito Un poquillito No mucho Un poquito ¿Cierto? Pero Hemos vuelto Ya Ya Hemos vuelto Y esperamos continuar Con estas sesiones De risoterapia De manera online A distancia Que la distancia física No Signifique Una distancia emocional Paulina Bienvenida ¿Cómo estás? Te vi Ya fuiste Bueno No hay problema Muy bien Amigas Amigos Vamos a comenzar Esta sesión De risoterapia Esta sesión De terapia De la risa Hola Tati Bienvenida Muchas gracias Por estar Bienvenida Vamos a comenzar Esta sesión Online De risoterapia De este domingo 4 de Octubre Ya esta es la sesión Número 21 22 Ya en realidad Me perdí Digamos Cuanto tiempo llevamos Estábamos en Desde abril Haciendo sesiones Fines de semana Continuos Paramos un poquito Paramos Uno Uno Unas dos Semanitas Para tomar aire Y seguir Riendo Ya Principalmente Para descansar Un poquito Pero eso no significa Que no hemos ido Acá estamos De vuelta Ya La dinámica Es sumamente sencilla Y bonita Yo realizo Una actividad Ya Yo realizo Una actividad Y la idea Es que ustedes La vayan repitiendo En sus casitas Ya Es así de simple Vamos a ir generando Risa De manera natural Risas Inducidas Para que el cuerpo Se vaya soltando Para que la risa No se pierda Y el cuerpo No se le olvide reír Ya Para que el cuerpo Tampoco no se le olvide Reír a través del tiempo Hoy día que estamos Más o menos quietitos Vemos menos gente Y todo eso Para comenzar Bienvenida Ana Raquel Chávez Bienvenida Bienvenida A Carolina Ahora si Osor no presente Osor no en cuarentena Presenta Ahora que llegó Carolina Podemos comenzar en serio Ya Y las personas Que nos siguen Por Facebook Ahora que llegó Carolina Ahora que llegó Carolina Se estábamos esperando Un poquito Pero no Hasta las 7 de la tarde Ya Miren Hoy vamos a comenzar Hoy vamos a comenzar El taller Con un acto de psicomagia Porque uno de los Principales problemas O una de las principales Condiciones que tiene la gente Es Cómo Nos acercamos A los talleres de risoterapia El prejuicio con la risa Yo necesito reír No necesito reír Pero cómo me voy a reír sola Cómo me voy a reír sola Entonces En este acto de psicomagia Lo que vamos a hacer Es simplemente Crear un hilo mágico Así De esta forma Ya Ustedes así Con los dos deditos Y con una sonrisa en el rostro Para que parezca Taller de risoterapia Así Eso Van a crear este hilo mágico Así De esta forma Así Ya Eso Ustedes lo hacen en su casita Eso Eso Desde Guatemala Hasta Osorno Pasando por Punta Arenas México y Perú Cierto Así Eso Es crear este hilo mágico Para Deshacernos de todos Nuestros prejuicios La risa Ahora sí En serio La una La dos Y a las tres Lo va a introducir Por acá Por su cabecita Lo introduce Por su cabecita Y se limpia De todos esos prejuicios Así Eso es muy bien Limpiándose De esos prejuicios De esos prejuicios De los risos Sacando su risa Eso Y se deshacen de eso Eso Desháganse de esto Eso Y se deshacen de eso Y se deshacen de eso Eso Sonrisa en el rostro Cuerpito hacia atrás La cabecita hacia atrás Respira profundo Y exhalando Con una carcajada fuerte A la una A las dos Y a las tres Es así Muy bien Nuevamente Con los manitos arriba Van a empezar a mover Así las manitos Así como Cuando uno estaba En el estadio En algún concierto Que nos vamos a mover Como hasta el 2058 Entonces Con las manitas arriba Sonrisa en el rostro Para que parezca Taller de risoterapia Y poco a poco Van a ir soltando Una carcajada Y moviendo el cuerpo Así Liberación de risa Eso es muy bien Moviendo las manitos Moviendo el cuerpo De a poquito Moviendo Y empezando Sacando la carcajada Nos estamos saltando Poco a poco Poco a poco Nos estamos saltando Una vez más Bracitos arriba Para ir soltando Un cuerpito Cuerpo hacia atrás Respira profundo Carcajada fuerte A la una A las dos Y a las tres Muy bien Y el siguiente ejercicio También es como soltura Ya Mira Quiero que suban Hombros Respiren profundo Suspiren hombros Así Y Soltando fuerte Con una carcajada Abajo a la una A las dos Y a las tres Así Muy bien Ya Una vez más Respirando profundo Subiendo los hombritos Y carcajada fuerte Soltando los hombros A la una A las dos Y a las tres Ahora Van a subir las manitos Ya van a ir subiendo Las dos manitos Pero a medida Que suban las manitos Quiero que usted Los suban las manitos Con una carcajada Así ¿Entendió? Eso Simplemente eso Suban las manitos Con una carcajada Así Eso Y cuando las tenga arriba Usted las va a bajar Abruptamente Pero va a dar así Un pequeño saltito También con una carcajada Así Eso Muy bien Si está acostado Usted puede hacer así Como Que está acostado Si está en la silla También lo hace en la silla No hay problema ¿Ya? Eso Lo hacemos una vez más Repetimos Repetimos ese ejercicio Eso Sube los bracitos Y subiendo las manitos Con una carcajada Así Y bajando las manitos Y el saltito A la una A las dos Y a las tres Eso Tercera y última Tercera y última Ahora con más voluntad Con más ganas Más fuerte Le rizo Levantando los bracitos Y el saltito Bajando los bracitos A la una A la dos Y a las tres Eso Muy bien amigo Aplausos para ustedes Pero este aplauso Se aplauden Pero apláudanse con risa Así Quiero escucharlo Quiero escuchar Como se aplauden Con risa Se nota que hay felicidad Que se note Que hay felicidad Desde Honduras Pasando por México Por Osorno Bolivia Por todos lados Que nos están viendo Llegando hasta Chile Eso Muy bien amiga y amigo Miren Siguiente ejercicio Ya Miren Para el siguiente ejercicio Quiero que Quiero que simplemente Se tapen los ojitos Ya se van a tapar los ojos Como si estuvieran Avergonzados No sé de qué Pero avergonzados Ya Eso Se van a tapar los ojitos Y usted va a empezar A recordar algo Que le dé mucha risa ¿Cierto? Y si no No importa Por ejemplo Se puede Recordar No sé Algo que hizo Ayer en la noche Esto se empieza A acordar Así De la maldad Simplemente Recuerde 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 Cosas que le dé risa Cosas que le dijeron ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ve? Bujando Los circuitos Recuerde Muy bien Subiendo los bracitos Cuerpito hacia atrás Respirando Profundo Carcajada Fuerte A la una A las dos Y a las tres ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, muy bien, esa es la idea, muy bien Y ahora se van a sentir mejor, ¿ya? Miren, quiero que ahí relajadito, relajadita, donde estén, en el lugar del mundo Que se encuentren, ¿ya? Quiero que simplemente usted respire profundo, así Y exhale con una carcajada, primero suavecito, así Suavecito, suavecito, ¿ya? Eso es, muy bien, así Lo repito, suavecito, ¿ya? Eso es, suavecito, suavecito, saludo a Bolivia, acá me está mandando saludos Saludo a Chiloé, a todas partes, respira profundo Y ahora, un poquito más fuerte, así Un poquito más fuerte, eso Induciendo la risa, induciendo la carcajada, un poquito más fuerte, ¿ya? Muy bien, muy bien Una vez más, respira profundo Y, librando la carcajada a la una, a las dos y a las tres, así Ahora, la condición es que cuando usted ría, la lleve hasta el máximo, así Hasta quedar sin aire, ¿cierto? Entonces usted respira profundo Y empieza a llevar su risa al máximo, así eso, buenísimo, hasta el máximo, hasta el máximo lo que más pueda, ya eso, cuando sienta que se le acaba la respiración pide respiración boca a boca yo no voy a poder hacérsela porque no estoy a su lado pero hay alguien ahí, siempre hay alguien disponible para esas cosas una vez más, la última, pero lo más exagerada posible ya las primeras fueron suavecitas la segunda fue más fuerte y la tercera tiene que ser exagerada ya que se escucha hasta Guatemala, hasta Chiloé, Punta Arena hacia todos los lugares, pasando por Bolivia, Perú y Marruecos eso es, respirando profundo carcajada fuerte a la una a las dos y exageradamente riendo a las tres ha, 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 ha ha, ha ha, ha ha, ha 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 minuscluso muy bien suba los bracitos amigas y amigas Subo los bracitos, miren, respiren profundo Ojalá así se pueden poner de pie mejor Porque este ejercicio lleva una doble Boletareta mortal, subiendo los bracitos Y esta carcajada va a ser Esta vez abajo, así A la una, a las dos, ya a las tres Si usted está acostado Así es como si hiciera abdominales Eso, lo hacemos una vez más Tranquilito, tranquilito No quiero que se lesione la espalda Entonces respire profundo Carcajada abajo a la una A las dos, ya a las tres Muy bien Tercera y última Eso, muy bien Tercera y última, respirando profundo Subiendo los bracitos Carcajada fuerte Abajo a la una, a la dos Y a las tres Eso, muy bien Aplausos y risa para ustedes Así Aplausos y risa Para ustedes Aplaudense a sí mismas A sí mismos Eso Muy bien Permiso El siguiente jueguito El siguiente jueguito Es de la siguiente forma Quiero que usted Sube los bracitos Eso Sube los bracitos Mire, va a respirar profundo Y es como si si diera Un impulso hacia el cielo Con risas Así Como si estuviera subiendo Una escalera Y subiendo Con risas Así Y la condición Es que quede con cara de loca Con cara de loca Mirando, digamos Hacia el futuro Sobre todo Esa es la condición Ya, eso Lo hacemos una vez más Si puede poner los pies así En puntilla Mejor Si no, da lo mismo Digamos Entonces Sube los bracitos Eso Subiendo los bracitos Respire profundo Y Subiendo la escalera La una A las dos Y a las tres Y que simplemente Fluya, fluya, fluya La resta Ya, tercer y último Ese ejercicio Que es bien bonito Y simpático Eso Subiendo los bracitos Respira profundo Y Y subiendo la escalera A la una A la dos Y a las tres Muy bien Mira Para el siguiente juego Quiero que Que se haga así Una visera ¿Ya? Así como Mirando el futuro ¿Ya? Es un juego de Imaginación Y futuro ¿Ya? Cuando usted pierde Las esperanzas En vivir Cuando usted pierde Las esperanzas En los políticos Cuando usted pierde La esperanza En el amor Cuando usted pierde La esperanza En la familia La esperanza En el trabajo La esperanza En todo Cuando usted Mira un futuro Próspero Lo busca Y se ríe de él Le diría Es que Mire Hay buena razón Para el Jajajajaja 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 Jajajajajaja 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 Jajajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja Eso es muy bien Siempre encontrará Alguna razón Digamos Para Para Reír Eso es Amiga y amigo Muy bien Levantando los bracitos Cuerpita hacia atrás Respire profundo Y carcajada fuerte A la una A las dos Y a las tres Jajajajajaja 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 Jajajajajajaja 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 Muy bien El siguiente juego Tiene por objetivo Reacondicionar A nuestro cuerpo A que no se deje De reír Jamás ¿Ya? Mire Lo primero que vamos a hacer Es la disposición corporal De reír Algo así como Jajajajajaja Jajajajajaja Como cuando uno Se aguanta de risa Así y empieza a mover los hombros y el cuerpito aguantándose la risa eso, moviendo los hombritos y aguantándose la risa hasta que ya no soporta más ah si, resulta, resulta muy bien, muy bien amigas y amigos subiendo los bracitos, respiren profundo eso es de pie porque vamos a hacer el ejercicio para abajo los que estén por facebook pueden compartir el evento por favor sean buenos, respiren profundo carcajada fuerte abajo a la una a las dos y a las tres eso es, muy bien nuevamente bracitos al cielo, respiran profundo y carcajada fuerte abajo a la una a las dos y a las tres eso es, muy bien aplausos y risa para ustedes el siguiente jueguito ya siempre se dice que necesitamos una razón para reír y cuando en realidad no tenemos esa razón podemos hacer estas risas inducidas y cuando en realidad no queremos hacer risas inducidas y si necesitamos una razón porque vos que te creís que te vamos a hacer caso lo que vamos a hacer es buscar razones ¿cierto? para eso quiero que con este dedito apuntador digamos, ¿cierto? desde Guatemala, pasando por Bolivia hasta Chiloé y puntarenas empiecen a indicar ¿cierto? indique indique usted así lo que quiera ¿cierto? indique y va a encontrar alguna razón para reír y por supuesto va a reír ¿cierto? va a buscar otra razón por ahí uá ha 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 uá ha 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 ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ah, qué bello y qué rico reír! ¿Cierto? Eso, suben los bracitos Cuerpito hacia atrás Respiran profundo Carcajada fuerte en esa posición A la una, a las dos y a las tres ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! ¡Muy bien! Miren El siguiente juego es un juego de Imitación de risas ¿Ya? Y se trata de lo siguiente Yo voy a hacer una risa Cada una y cada uno de ustedes La va a imitar ahí en sus casitas En el lugar donde estén ¿Ya? Ojalá de la forma lo más Ridículamente posible Inútil que pueda ¿Ya? De eso se trata Vamos a empezar por risas fáciles Hasta risas más difíciles ¿Ya? Entonces la primera risa es la siguiente ¡Ja, ja, 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 ja! Estamos esperando algo más difícil Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! 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 eso, eso eso, muy bien y eso, y mire, quiero que suelten así el cuerpito como lo hemos hecho todo el día, que lo mueven el cuerpito y a la medida que mueven el cuerpo esbocen así pequeñas sílabas de risa sonrisan el rostro para que parezca el taller de risa terapia y empiezan a soltar sílabas de risa así como ya me sílabas que hay que ser ¡Ahhh! ¡Ahh! «Ahhah!» Muy bien, amigos, ¿cómo están? Aplausos para ustedes Aplausos para risas ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? ¿Se han reído un poquito? Qué bueno, esa es la idea Simplemente reír de una forma diferente Como estamos acostumbrados a reír Siempre nos reímos de algo De algún estímulo, algún chiste No, acá la idea es reírse desde lo corporal Desde el juego Ya que nos estamos conectando Con muy poca gente Que eso no sea motivo Para dejar de reír Y estimular nuestro sistema inmunológico Eliminar el miedo Y tener todos los beneficios Que nos dan la risa Lo cual usted lo puede leer en mi página web Para no aburrirlos con estas teorías Porque la idea es simplemente Jugar y reír La idea es continuar este taller Si hay gente, si quieren ganas, si quieren jugar Y quieren reír El siguiente taller va a ser el día Sábado 6 de la tarde ¿Ya? Sábado 6 de la tarde Y lo más probable es que los próximos dos sábados Queda porque después queda un 18 de octubre Y lo más probable es que no tengamos luz Entonces después viene el plebiscito Y todas esas tonterías Digamos, entonces lo más probable es que por octubre Digamos, sea Sea los sábados ¿Ya? Como ustedes saben El taller se financia con aportes voluntarios Para mantener el internet Para comer un platanito Digamos, para algún día poder ir a Guatemala Visitar a mi amiga Ir a Osorno Ir a Chiloé Digamos A todos esos lugares Digamos Que me tienen Sí A Bolivia también Digamos Más probable es que el taller Digamos Se acabe Digamos Que está riendome solo Me acuesto ¿Por cierto? Y me río solo Pero La gracia es por lo menos Verle las caras Y saber que hay un ser humano ahí ¿Cierto? Por eso me gusta Zoom Porque por lo menos Uno se ve las caras Y dice ¡Oh! Hay un humano ¡Bien! ¡Viven! Entonces eso amigos Muchas gracias por jugar conmigo Muchas gracias por reír Para finalizar este taller Bueno ya les dije Que era una aportura En tési Pero siempre es bueno repetirlo Quiero que respiren profundo Y una carcajada muy fuerte A la una A las dos Y a las tres Soy amigo, muy bien Muchas gracias, espero disfrutar Tanto el taller como yo, se rieron un poquito Se relajaron, la idea es esa Es disfrutar y reír, es un taller cortito Porque la plataforma no permite en 40 minutos Y la idea es que también ahora usted salga a tomar aire Tome once, vaya a la caja vecina O sea, no sé, hay muchas cosas Hay tantas cosas por hacer en la vida, digamos También, ¿cierto? Ahí se abrace con la persona que está al lado Con su ser querido En Guatemala coman esas cosas que comen En Guatemala, que no sé qué será, digamos Pero es una ciudad muy bonita Así que, eso Así que, eso amigo Muchas gracias por jugar conmigo Abrazo para todos Para todas Ya, sigan riendo Practiquen la risoterapia Nos recuerden Nos vemos próximo sábado 16 horas también vía Zoom Pídenme esa cosita Comparto en el taller Eso Pídenme las próximas Claves Ya, porque van a cambiar Ya, pero yo se las mando Y si no se las mando Usted me la pide Y me la exige Así que eso Abrazo para todas Abrazo con risa Que estén muy bien Disfruten Tomen aire Tomen agüita Alimentense Besos Abrazos y risa Chao 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 Que estén bien Chao Chao Que estén bien Disfruten Bien amigos Ese fue el taller de risoterapia Para el día de hoy Recuerden que también va por Zoom Casi siempre va por Zoom Hoy día quise compartirlos Por acá también Compartan el video Sean buenos Digamos Para que otras personas También se ríen Vamos a seguir en octubre Lo más probable que sea El día sábado Próximo sábado 18 horas Hora chilena Para que Se sumen Ojalá se sumen Vía Zoom Para decir Yo poder verle Sus caritas Y conocerlo Y que nos veamos Y que por lo menos Digamos Nos veamos las caras Y la risa Eso Un abrazo para todos Para todas Muchas gracias por soportarme Pueden seguir acá Dale like Al video Y compartirlo Un abrazo Que estén bien Disfruten Rían Ahora caminen Tomen airecito Tomen agüita Eso Estén bien Chau Ha 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 Un abrazo Un abrazo Un abrazo